Pero en realidad si no hay colaboración de parte de la comunidad, va a ser muy difícil. ¿Y qué significa esto? Pues costos, altos costos de mantenimiento. Hemos iniciado la tercera semana de limpieza en el Canal Bogotá. Con mis compañeros hemos hecho un gran trabajo para dejar esta estructura limpia como Cúcuta se lo merece. Gracias a Aguas Capital y gracias a estos muchachos que con su trabajo, con su tenacidad no han colaborado. Pero los habitantes tienen que comprometer más con todo respeto. No hay que tirarle agua suja a nadie, pero hay que celebrar. No tirar animales muertos, basuras, los señores de los restaurantes, los carreteros o las autoridades que permitan que estos señores tiren al canal de estos resechos. Entonces, corazón muchachos que eso de tránsito, de sacar esta ciudad hacia adelante. Bendiciones. Vamos, hagamos por amor a nuestra ciudad. Gracias.